Hoy en la Fiesta Swing vamos a disfrutar bailando Vuelve a Guayaquil del compositor Francisco Paredes ¡Acompáñennos! 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 Comencemos con la primera frase de ocho ochos En los dos primeros ochos vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y repetimos estos dos ochos otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 En el quinto y sexto ocho vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Continuemos con la segunda frase de ocho ochos Sostenemos los dos primeros tiempos y a partir del tercero damos pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En el tercero y cuarto ocho vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y conectamos con misla 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 En el quinto, sexto y séptimo ocho vamos a hacer boogies de la siguiente forma 1, 2, 3, 4, doble, doble Repito 1, 2, 3, 4, doble, doble Termino con 4 boogies simples 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y ahora applejack 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seguimos con la tercera frase de cuatro ochos Vamos a empezar con aleluya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 En el segundo ocho las repito hacia el otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 En el tercer ocho pivot 1, 2, 3, 4 Y unimos con grapevine 5, 6, 7, 8 Y en el último ocho un slide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Para terminar haremos la cuarta frase de cuatro ochos Comenzamos con back step de la siguiente forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Repito comenzando con la pierna izquierda 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ahora voy a comenzar un sweep charleston Y continuar con black turns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Practiquemos juntos lo que aprendimos 1, 2, 3, 4, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 7 ¡Gracias! ¡Gracias!